Mi nombre es Olga, tengo 16 años y estoy en el hogar hace 3 años y medio, en el hogar Reina de la Paz. Vine con mi hijo que tenía un año más o menos y medio y mi hijo se llama John, tiene 4 años y ya está en inicial. En el tiempo que estoy en el hogar he aprendido a coser, a tejer y esos son el año pasado que hice y este año he aprendido computación y estética personal. Y durante el día voy al centro, después de que salgo del centro en la mañana, en la tarde estoy acá, en el taller, este es el taller de costora. Estoy en la tarde cosiendo y enciendo bolsitas o individuales también. Este año hemos hecho en el taller de estética y lo que es es que hemos comenzado con, este año se llevan dos módulos. El módulo primero hemos empezado de corte de cabello y el segundo es ondulación y dentro del módulo de corte de cabello hemos llevado este tratamiento capilar y dentro del módulo de ondulación, glaseado y manicure. Y después de que terminamos, vamos a llevar 15 días y después de eso vamos a entrar en las prácticas preprofesionales de ondulación y glaseado. Gracias. 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 Gracias.